Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegamos al día viernes 13 de diciembre y es siempre una bendición poder contar con tu compañía. Pero recuerda, Dios está contigo ya que nos ha regalado un nuevo día para disfrutarlo. Que puedas aprovecharlo al máximo y agradecer a Dios por su inmenso amor. Para hoy, la matutina de jóvenes trae como título, Educación. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 5 y nos dice Adquiere sabiduría. Era el 15 de junio de 2014. Al ritmo de la parcha, pompa y circunstancia comenzaron a desfilar los graduandos. Menos una dama. A ella la llevaron en silla de ruedas. Era Effie Pampiane quien ese día recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Guadalajara, en los Estados Unidos. Muy cerca de mi hijo Israel de 23 años, quien se graduaba en historia, estaba Effie, de 104 años, quien también se graduaba en historia. Los profesores de Effie fueron privilegiados. Ellos le contaron la historia del siglo XX. Ella lo vivió. Le pedí a mi hijo que la entrevistara para el Sentinela, pues él era columnista del periódico de la universidad. Lo intentó, pero Effie le dijo que estaba cansada de conceder entrevistas. Si quieres abandonar la escuela, acuérdate de Effie Pampiane. Ella nunca desechó el gusto por el estudio. Si comenzaste a estudiar, pero abandonaste la escuela ante la dificultad de algunas materias, no la olvides. Yo fui reprobado en mecanografía muchas veces. Esa clase se impartía solo el primer año. Yo lo intenté durante cuatro años. En teología tenía calificaciones para graduar a suma cum laude, pero gradué con suma dificultad. Soy torpe en manos. Creía que un pastor no necesitaría saber mecanografía. Dos años después de haberme graduado, fui llamado a servir como redactor de la revista Enfoque. Al llegar a la oficina, me pusieron enfrente de una máquina de escribir. Once años después, cuando solicité la plaza de redactor en Pacific Express, me pusieron frente a un teclado. Era la prueba. Si la pasaba, me darían el trabajo. En la mitad superior de la pantalla había un texto en inglés. La prueba consistía en copiar ese texto en la mitad inferior. Primero debía escribir mi nombre. Y cuando lo hice, me equivoqué. La jefa de personal, quien me estaba mirando, volteó el rostro y yo pensé, estoy liquidado. Logré copiar ochenta palabras en un minuto. Me dieron el trabajo. No dejes la escuela por esa materia aburrida o complicada. Yo odiaba el teclado. Ahora, con un teclado, le sirvo a mi Dios. Si abandonaste la escuela y te consideras viejo para volver a las aulas, acuérdate de F. Pampián. El conocimiento proviene de Dios. No lo menosprecias. Él quiere que cultives tu intelecto. Queridos amigos, Dios nos ha dado inteligencia a todos por igual. Aprovechemos lo que aprendamos y nunca nos desanimemos cuando encontremos algún problema, entre comillas, mayor del que no podamos seguir. Este consejo te doy esta mañana y espero verte una vez más en este rincón especial de la Devoción Matutina para Jóvenes. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!